Tota, quiero pedir un fuerte aplauso para Tota, gracias a él, estoy acá, fuerte el aplauso, por favor. Hace muy poquito que llegué, de hecho creo que son 28 días, así que imagínense que para mí es más que un placer estar acá en este hermoso lugar para tanta gente. Bueno, espero que lo disfruten, esto es... Tengo un montón de amor. De Gran Viviquilla. 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 Gracias por ver el video. 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 Slap it run.